Cuando éramos felices, pues estamos juntos Y ahora otro sueño, la luz de para el sol Si es así, quizás no, si no lloras Me sigue, quizás sí, quizás no, si no escribes Siempre, no es por saber lo que digas Si no lloras, no es por saber lo que digas Si no lloras, no es por saber lo que digas